Buenas, este es un pequeño video tutorial sobre cómo descargar y instalar mods para el videojuego Hatsune Miku Proyectiva Megamix Plus. Bueno, la manera más sencilla de poder tener mods es con esta aplicación llamada DivaModManager. Lo que hace es que es una interfaz de usuario para el DivaModLoader, que es el encargado de descargar los mods para el videojuego. Un prerequisito que tiene es que se tiene que tener el .NET SEX Runtime, de lo contrario no va a funcionar. Aquí en esta página de GameBanana, pues nos da el link para poder descargarlo. Tenemos que descargar este, el de X64, que está debajo de Run Desktop Apps. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, pero si tú no lo tienes tienes que descargarlo, ¿no? Ok, también después de eso ya tenemos que descargar el DivaModManager, aquí en Manual Download, y pues las cliquen en Download. Yo ya lo descargué, por lo cual ya no tengo que hacer este paso. Simplemente abro este archivo y lo descomprimo. Lo voy a descomprimir en esta carpeta llamada Test. Aquí podemos ver que aquí está un ejecutable. Vamos a abrirlo. Aquí dice que tiene una actualización. Si hay cualquier actualización, es recomendado que lo hagas para que tenga el correcto funcionamiento. Así que le vamos a dar que sí. Ahora se va a reiniciar. Ok. Aquí te da dos opciones, ¿no? Si quieres correr el juego desde el ejecutable o desde Steam, cualquiera de los está bien. En mi caso, yo voy a elegir desde Steam. Bueno, básicamente la aplicación ya está lista para poder instalar los mods que queramos. Tenemos estas dos pestañas para poder instalar mods de GameBanana o de esta página llamada DivaModArchive, que básicamente fue diseñada específicamente para alojar mods del juego. Bueno, aquí voy a buscar este pequeño mod llamado RestoreCutSongs. Y este mod lo que hace es que trae de vuelta tres canciones de la versión de Arcade que no están disponibles para esta versión, que es en Steam, que es John Polka, Hato y Saturation. Aquí le puedo dar más información si nosotros deseamos. Y vemos que tiene una pequeña descripción y unas screenshots. Vamos a dar clic en Download. Nos pregunta que si lo queremos instalar y le decimos que sí. Simplemente esperamos a que termine la descarga. Ok, vamos a cerrarlo. Y aquí podemos ver que aquí está el mod RestoreCutSongs. Ahora, digamos que si yo quiero descargar uno de GameBanana, pues simplemente voy aquí y hago mi búsqueda. En este caso, yo quiero descargar un mod llamado VeryCool, que básicamente cambia los sprites, ¿no? Para el timing de las notas. Voy a descargar el VeryCool Hard & Cold Edition. Igual, si queremos ver más información, está bien, ¿no? Y le damos clic en Download. Nos pregunta si lo queremos instalar. Y le damos clic en Sí. Ahora, si le damos clic en Manage Mods, pues vemos que también ya se descargó. También tenemos la opción de, bueno, descargar los mods, ¿no? De manera manual, por decirlo así. O sea, descargando los contenidos del mod y después arrastrándolos aquí al programa o metiéndolos en la carpeta de mods que se genera después de instalar esta aplicación. Vamos a probarlo. Aquí, de igual manera, puedes encontrar mods en Game Banana o en Diva Mod Archive. Ok. Entonces, en mi caso, voy a buscar un paquete de módulos del PrecDivaX y le voy a dar clic en Download. Y también, como se puede ver, tenemos una opción de OneClick Install si lo queremos instalar desde la página sin tener que arrastrar nada. En mi caso, lo quiero hacer manual. Lo guardamos. Bueno, ya que termine la descarga, nos vamos a dirigir a nuestro archivo. En mi caso es XHD Module Pack. Lo vamos a abrir. Aquí se puede ver que está la carpeta. Ahora vamos a abrir el Diva Mod Manager y vamos a arrastrar el contenido aquí. Y ya dice que pues dropeemos, ¿no? Los archivos para instalar el mod. Y bueno, ya se instaló el mod y podemos verlo también aquí en nuestra lista de mods. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir el juego. Aquí, si queremos, le podemos dar clic en Launch. Ahora sí nos dirigimos al apartado de canciones en Heart. Podemos ver que tenemos 254 canciones. Tres más de las que se supone que debemos de tener por el hecho de que descargamos el mod de Retrocut Songs. Lo cual nos da tres canciones adicionales. Todo bien, ¿no? Ahora sí queremos pues podemos dirigirnos a una de ellas y podemos jugarla. Y además, como tenemos el paquete de módulos del X, pues podemos utilizarlos. En este caso, pues voy a ir a a jugar este la de Hato o White Dog. Está en la W. Y ahora sí queremos pues podemos ponerle el módulo del X. Aquí podemos ver que están. Y bueno, también descargamos el mod de Very Cool, lo cual va a cambiar los sprites de los timings, así que también vamos a ver eso en acción. Y se puede ver que también cambiaron sus sprites, como se había mencionado anteriormente. Así que por el momento todo ha funcionado bien. Y bueno, por el momento esto va a ser todo. Obviamente hay muchos más mods para este juego. Hay otros que son bastante útiles, como por ejemplo el X-Patch, que sirve para poder desbloquear todas las canciones en X-Stream sin tener que jugarlas en Hard. O el Song Limit Patch, que nos permite agregar más de 300 canciones para el juego. Pero en este caso, pues quería mostrar lo básico, ¿no? Y creo que con eso sería suficiente. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!